Buenos días, saludos a todos los suscriptores y amigos del blog. Mire, quisiera decirle hoy seis razones para tener una sana alegría de vivir. Y la primera de ellas, él, es que tenemos que estar todos en un proceso de construcción y superación constante. Esa es la primera. Estar, no importa donde estemos, pero estemos donde estemos, tenemos que crear un proceso donde sintamos, donde veamos, donde pensemos que estamos en un proceso de construcción y superación. Ese proceso tendrá sus diferentes estadíos, sus diferentes fases, pero hemos de estar en ese proceso. Esa es la primera razón. La segunda. Tener un proyecto bueno en la vida. No estamos en este mundo para cualquier cosa. Tenemos que tener un proyecto bueno. Un proyecto que nosotros veamos que con ese proyecto vamos a hacernos nosotros buenas personas, buenos profesionales, buenos mujeres, buenos hombres, buenos padres, buenos ciudadanos. Y que eso va a ser bueno para nosotros y para este mundo. O sea, tener un proyecto bueno. Luego tenemos que tener una actitud de consideración, de respeto. Una actitud buena hacia los demás. No me canso de decir siempre que esas pequeñas cosas de la vida, un saludo, la forma de escuchar al otro, qué pensamos del otro, cómo miramos a los demás, qué pensamos de los demás. Eso cambia el mundo. No podemos ir por la vida pensando que los demás son poca cosa, que tienen estos defectos, como tener una mirada destructiva y de desprecio hacia los demás. No. Tenemos que tener una mirada amorosa, considerativa, respetuosa. Pensar que los demás son seres humanos como nosotros y que merecen todo nuestro respeto. La cuarta es tener un sano amor a nosotros mismos. No es fácil tener un sano amor a nosotros mismos. Para poder tener un sano amor a nosotros mismos, hemos de poder mirarnos, vernos, considerarnos y ver que aquello que hacemos, que pensamos, que proyectamos, es bueno. Bueno, es bueno. El sano amor a nosotros mismos es algo bueno, positivo, que nos produce relajación, bienestar, que deja que nuestra mente funcione bien, que nos permite relacionarnos con los demás, con atención, con atención, ser atentos, ser atentos, estar atentos. Ese sería el cuarto, el quinto, mire, tenemos que conseguir un equilibrio, equilibrio, no así y así, sino equilibrio entre nosotros mismos y el mundo y los demás. Fíjese que las personas que se entregan excesivamente a los demás no lo están haciendo bien, no podemos entregarnos excesivamente a los demás porque entonces nos destruimos a nosotros y esa destrucción no nos permite realmente hacer el bien que tenemos que hacer en el mundo. No, no, no. ¿Creen ustedes que ese modelo es bueno para el trabajo que está realizando y para su familia y para sus hijos? No. No es fácil conseguir un equilibrio, pero tenemos que conseguirlo. Ser personas equilibrados en la atención que nosotros nos merecemos, el sano amor a nosotros mismos y el sano amor al mundo, a las cosas de ahí fuera, a lo que hacemos, a lo que vemos, a lo que escuchamos, a todo. Hay cosas muy pequeñas, pero que nuestra vida está llena de cosas pequeñas. Muchas veces lo digo, escuchar. Escuchar, escuchar no es oír, escuchar es prestar atención, de verdad, porque si yo presto atención a aquello que me está diciendo el otro, soy respetuoso con el otro y conmigo. Y esto hay que aplicarlo a todos los momentos de nuestra vida. Por ejemplo, imagínense, yo bajo a la calle y veo un señor que me aborda porque me conoce y me dice, hola Juan, ¿qué tal y qué cual? Si yo no soy capaz de escuchar atentamente a ese señor y entender bien lo que me está diciendo para poder dar una respuesta o decir algo a lo que me está diciendo, ¿qué hago? Porque voy preocupado, porque voy con ansiedad, porque voy corriendo, porque voy con la mente embotada, porque no tengo dentro de mí ese equilibrio. Pues lo que voy creando es perturbaciones en este mundo. Y si llego a mi casa y tengo hijos y mi hijo llega a mi casa y dice, papá, 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 pues mira, y no voy, voy muy agotado del trabajo porque ha habido una entrega excesiva. No podré atender a ese hijo. Yo hay pacientes a los que a veces le he dicho, mire usted, no vaya usted directamente del trabajo a su casa porque usted me dice que acaba muy agotado. Tómese antes de llegar a su casa media hora de descanso. Quédese usted en el coche, si va en el coche, descansa un rato, échese si quiere cinco minutos de sueñecito. O, pare usted el coche, siéntese en un parque, relájese durante un rato y después vaya a su casa. Esa es otra cosa. Y también una última cosa. Miren, esto es muy importante en el momento actual, no ser esclavos de un exceso de conexión y de información. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguir claramente lo que es la información de lo que es la formación. Tener muchas cosas en la cabeza no quiere decir tener mayor formación. Porque la formación requiere, así como nuestro cuerpo, el alimento que tomamos, hace la digestión y después pasa a la sangre, a nuestro organismo. Lo que tiene que pasar, con la información pasa lo mismo. Si nosotros no tenemos un aparato mental, una mente capaz de digerir y de tener una mente crítica para separar la basura de lo que es bueno, aquello que nos dicen que es una noticia buena y que merece la pena escucharla y pensarla, de toda la basura que se nos ofrece en los medios de comunicación, en la televisión, en el móvil, en la radio, en tantas y tantas cosas. ¿Qué pasa? Que vamos desbaratados de acá para allá, con el móvil en la mano, tropezando con la zarroda, pegándonos un trastazo. No, mire, yo hago una cosa cuando voy por la calle. Si yo voy por la calle y tengo que utilizar el móvil, ¿ustedes saben lo que yo hago? Yo me paro, me pongo a un lado, me pongo a un lado, sí, me paro y me muro. Y entonces, si tengo que hacer una llamada o contestar una llamada, lo hago así, poniéndome a un lado, parándome y contestando. No voy loco perdido con el móvil ahí mirando y que voy tropezando con todo lo que... Sí, sí, ya sé que muchos han adquirido la habilidad de ir con el móvil a todas horas, incluso en una bicicleta o en un monopatío en el coche y conducir e ir con el móvil, pero... pero señores, no podemos. Nuestro cerebro tiene un límite, nuestra mente tiene un límite. No puede procesar todo aquello que nos viene de fuera de una forma adecuada, sino que nosotros tenemos que tener la capacidad de elegir aquello que merece la pena prestarle atención y aquello que no merece la pena prestarle atención. Y hay muchas cosas a las que merece la pena prestarle atención, pero hay otras muchas a las que no merece la pena prestarle atención, porque son cosas banales. Mire, por ejemplo, estos días yo he estado oyendo que no sé ni de qué se trata porque yo no le he prestado ninguna atención. Este problema de Shakira, parece ser que ha hecho unas canciones en las que habla de su... de su... no sé si era novio o era marido... no lo sé, fíjese que no lo sé muy bien. Pero sí que he visto que cada vez que eso salía el problema de ese Shakira. Ponía la televisión para ver algo y mientras pasaba de una cadena a otra, veía que muchas cadenas estaban hablando de esta señora o señorita de Shakira, de esta cantante. A ver, señores, ¿pero qué tiene que ver el problema de Shakira con los problemas importantes de este mundo? Eso es curiosear, eso es morboso, eso es ocupar nuestra mente en cosas que no tienen trascendencia ninguna. Y no digo que no tengan ustedes que escuchar de vez en cuando cosas así, intrascendentes, y a lo mejor porque eso les descansa un poco y les quita sus preocupaciones. Sí, de acuerdo, pero hombre, si ocupamos nuestra vida en todo esto del famoseo, en todos estos programas que lo único que hacen es meterse en la vida de alguien y sacar hasta los huesos y las raíces y... Para eso no estamos en este mundo, ¿no? No, amigos, no. Estamos para ser seres responsables, es decir, para dar respuestas adecuadas a nuestra vida y a este mundo. Somos seres responsables. Lo que pasa es que la vida ya nos ha asignado a cada uno un lugar. Por ejemplo, a la gente joven. Yo diría de aquí a la gente joven. Señores, jóvenes, que os han metido ahí en un lugar, os han dado un espacio. ¿Y cuál es el espacio? Tenéis que divertiros, divertiros ahora que sois jóvenes, pasarlo bien, ir mucho a las discotecas, a bailar, tomar mucho, beber mucho. Digo tomar porque por ahí, por amén y creatina, normalmente se emplea mucho la palabra. Vamos a tomar, vamos a tomar, a beber, a emborracharnos, a... A ver, la juventud no es para eso. No, este sistema, en todo lo que tiene de perverso, ha dado a la juventud un lugar perverso también. Un lugar de corrupción. ¿Por qué? Porque la juventud tiene que tener las sanas ideas, tiene que construirse en esos años de la juventud para hacerse adultos que den respuestas adecuadas al mundo. Eso no quiere decir que tengan que ser aburridos, ni que estén tristes, ni nada de eso. Al contrario, tendría mucha más alegría si realmente tuvieran esta forma de vivir que si tuvieran esta otra de la que les estoy hablando. Bueno, pues, estas seis razones que les he dicho para tener una sana alegría de vivir. Porque la alegría de vivir no se corresponde con tomarnos una cerveza, o una copa, o tener sexo así de cualquier manera. No se corresponde con eso. La sana alegría de vivir nace de habernos convertido y actuar de acuerdo a personas con una mente sana y con una actitud ante el mundo correcta y adecuada. Bueno, pues, nada más. Gracias. Gracias. Gracias.